Más de 13.000 estudiantes iniciaron el curso académico en educación secundaria obligatoria, bachillerato y enseñanzas de régimen especial. Los datos provisionales de matriculación recogidos por la Ciudad de Galicia son 8.669 los alumnos de secundaria y 3.104 los de bachillerato. 2.304 jóvenes además se matricularon en estudios de régimen especial. También dieron comienzo las clases en los ciclos formativos de formación profesional y en los programas de cualificación profesional inicial que se imparten en los institutos ourensanos. En cuanto a los datos de las matriculaciones serán conocidos en las próximas semanas una vez termine el plazo de la segunda adjudicación del periodo extraordinario de admisión.